Estamos en la cumbre federal de bioeconomía que organiza el gobierno de la provincia junto con el Consejo Federal de Inversiones. La primera cumbre de bioeconomía que se hace en la Argentina, en la provincia de Santa Fe. El gobernador Omar Perotti respalda con fuerza esta idea que tiene que ver con la economía presente, pero fundamentalmente con la economía de futuro y todos los desarrollos que tienen que ver justamente con la vinculación entre todo lo que son las nuevas tecnologías y fundamentalmente los desarrollos para salir al mundo a exportar con temas que tengan que ver con la economía y con la vida. A ver, podemos nombrar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ciencias médicas, todo lo que tiene que ver con la agroecología, podemos nombrar todo lo que tiene que ver con el verde urbano, con el reciclado de residuos, con los parques ambientales, con la reconversión energética y todos los estudios científicos, tecnológicos que las universidades necesitan y deben desarrollar para formar personas que puedan aportar a las empresas para los desarrollos económicos de punta, en la frontera, en la frontera de la tecnología. La verdad que es un tema muy interesante, es un tema en el cual hay mucho para aprender, hay mucho para hacer y lo más interesante de todo es poder federalizar ese conocimiento, que se pueda construir ese conocimiento desde el territorio, desde la ciudad, desde los pueblos, desde las regiones y que hayan políticas nacionales y provinciales que impulsen a nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas que están desarrollando emprendimientos tecnológicos buscando esa bioeconomía, teniendo el apoyo para acompañarlas. Estamos atravesando una crisis económica, pero también una crisis global de cambio climático y esas dos crisis combinadas tienen que ver fundamentalmente para, o deben hacernos pensar qué es lo que viene. Y parte de lo que viene está en el conocimiento, parte de lo que viene está en la bio, en la vida, en desarrollar tecnologías limpias y esa parte es la que uno también intercambia, no solamente escuchando y aprendiendo, sino en los breaks con cada uno de los dirigentes con los cuales nos encontramos.